Ruinos Se vino fraco el nubarrón Unas gotitas de tristeza y ¿para qué? Como las borras de un jarrito que quedó con poco vino Y poesías sin beber Trepo el cansancio por mis piernas Trepo pesada la odalisca del barrial Entre mis piernas hasta el fleco del dolor Enmarañando Babas Sombras Y pudor Con la promesa de volver A caminar Conmigo Se vino fraco el nubarrón Unas gotitas de tristeza y ¿para qué? Como las borras de un jarrito que quedó con poco vino Y poesías sin beber Unas gotitas de tristeza y ¿para qué? Toma